Los truchos se deforman al exponerse al sol, dejan pasar los rodos ultravioletas, aumentan el riesgo de cataratas y pérdida de la visión, dolor de cabeza y mareos. No los compren puestos callejeros, lo lamento muchachos, kioscos y locales de billutería. Elijan lentes tallados y no curvados. Moldeados con calor quedan con imperfecciones o burbujas que distorsionan la visión. Oscuros y de color uniforme, preferentemente marrones y grises. Descarte los amarillos y celestes, que son para hacer el carnaval carioca, pero que no sirven para... Pero perdón, ¿los negros? Los negros pueden ser, pero los mejores colores son esos. Y no ahorre con sus ojos, en su salud, lo muy barato puede llegar a salir muy caro. Bueno, perfecto. Gracias Alberto. Vamos a hablar después con Alberto de la cuestión callejeros, la cuestión de las quemaduras de esta chica, cómo está ella, la situación médica de esta chica, y además vamos a...